Hablando de popularidad, ¿viste lo de Jujutsu? Sí, que ganó el mismo premio que Shingeki llevaba ganando dos años seguidos. Pues, esperable. Ah, pero Kagurabachi deidad, Kagurabachi siempre arriba. No nos puedes condenar un manga entero solo porque estuvo al nivel de Jujutsu por un capítulo. Okuno Hiro lleva en el puto pozo bastantes capítulos, eh. De Shingeki prodigio no Kyojin a Jujutsu GPT, qué bajón de calidad. O sea, ya ves, ya ves. Pero a mí me llamó la atención porque el tuit ponía El legendario anime Jujutsu Kaisen recibe un récord Guinness. Legendario. También Fione, es un Pokémon legendario. Antes los legendarios que eran Mewtwo, Zapdos, Moltres, Ho-Ho, Lugia. También Fione, es un legendario, ¿no? Anda por ahí. Bueno, pero ese es mítico. Bueno, la verdad es que cuando empezaron a hacer la distinción entre míticos y legendarios, yo ahí me perdí un poco. Por ejemplo, Darkrai, que antes era legendario, ahora es mítico. Pero bueno, para mí cualquier Pokémon así tocho es legendario. Lo de distinguir entre míticos y legendarios me parece una... Lo de distinguir entre singulares, míticos y legendarios me parece una mamufada. Deja de meterte con la legendaria cara de la popularidad. La cara de la popularidad, la cara de la influencia y la cara de la calidad. Y los ultraentes, ¿qué son? Esos son alienígenas. Ahí sí que está bien la distinción porque es más clara, ¿no? Darkrai y mítico es la peor falta de respeto. Boku no manco academia. Boku no mancillado. No logré ver el stream. Está, lo del error 2000 me está dando por culo, ¿eh? Ayer con el secundario, hoy con este. ¿Qué os pasa con mis canales? La diferencia es que los legendarios son atrapables dentro del juego y míticos solo en eventos. Pero Fione no era de un evento. O sea, Fione... Si tienes un Manafi, lo crías y ahí sale el Fione. Pero no te repartían el Fione. Está complicado. Es un bug, reinicia en stream. ¿Cómo se le ha recordado Jujutsu en 10 años? Como otro que intentó ser Naruto. Y no lo logró. Quiten el adblock de Twitch, gente. Por eso se buguea. Según tengo entendido, es por un error de Windows 10. Poco se habla del pic de la película del Darkrai cuando se pone en medio de Dialga y Valky dice el jardín es de todos. Poco se habla. Yo estoy viendo tu directo desde el navegador de Chrome. Bueno, gracias por el apoyo. Para el Goyo dentro de 10 años. Jujutsu Kaisen en 10 años va a ser igual de recordado que Katekyo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?